Los talleres de verano 2014 Los talleres de verano 2014 El edil resaltó que del 14 de julio al 8 de agosto Los más de 900 pequeñines que participaron en los talleres de verano Convivieron y aprendieron a desarrollar nuevas habilidades Que en un futuro harán de ellos mejores ciudadanos